No, es malísimo el video. Chulito divino. No te podés llamar así, amigo. Solo. Hola, digital. Dejame un comentario en YouTube. Es hier irgendwo un Sanitäter. Feint, feint! Vorwärts, erobert das Ziel dort. No, no mató. A la vista. Deja vida, amiguito. Gracias, que maestro. Gracias, gracias. Gracias. Y la uva. Ven, ven y rompe el huevo nomás. Voy, voy, voy. Ah, no, está ahí. Guta arbeite. Sí, el avión. Tienen avión que cae allá. Es re peligroso esto, boludo. Pero marco. Me llen de cebo. Ah, más arriba. Ahí. Vamos, más arriba. Dale, amigo, cuánto te falta. Dale, 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 dale. Muerto. Uy, doble. Qué rico. Hola. Uy. Ya, se me ha ido abajo. Señor, levántese. Sí.